La Fuerza Pública, además de poner a disposición su capacidad logística y humana en la entrega de ayudas humanitarias en esta época de pandemia, ha logrado consolidar y reforzar su presencia en todo el territorio nacional. Conozca su gestión en este resumen semanal en 90 segundos del Ministerio de Defensa Nacional. El ministro Elmestre Ujillo participó del espacio televisivo del presidente Iván Duque en el que entregó un balance en materia de seguridad en lo corrido de 2020 y destacó acciones de la Fuerza Pública, como la entrega de manera voluntaria de 20 integrantes del ELN en el Tambo, Cauca. Durante esta semana, el ministro de Defensa presidió tres consejos de seguridad virtuales con autoridades de Cauca, Amazonas y Magdalena. El viceministro de Defensa, Jairo García, recorrió Tumaco y Kiddo para acompañar la campaña Colombia está contigo. En Chihuahua, Kei, Fome, Ken, Cundinamarca, el Ejército Nacional entregó mercados y kits de aseo a familias vulnerables. Para evitar el contagio de la COVID-19, la policía implementó un sistema de lavamanos artesanales en el municipio de La Llanada, en Nariño. La Fuerza Aérea continúa llevando equipos, insumos médicos y alimentos al Amazonas. En esta ocasión se transportaron camillas y 60 cajas de alimento. La Armada Nacional, a través de la Fuerza Naval del Pacífico, transportó más de 140 toneladas de ayudas humanitarias a borde del buque ARC Bahía Colombia para los pobladores del litoral San Juan, Docordó, El Bajo Baudó y Pizarro. Recuerde acatar los protocolos para evitar el contagio de la COVID-19. Su salud y la de su familia está en sus manos.